Si Señor, dígale solo Tú eres grande Señor, solo Tú eres digno de ser en gran manera alabado Y hoy venimos con ese propósito Rey, dígale Solo Tú, solo Tú eres grande Solo Tú, solo Tú eres digno Solo Tú, solo Tú eres grande Solo Tú, solo Tú eres digno Una vez más, síguele Solo Tú, solo Tú eres grande Solo Tú, solo Tú eres digno Dígale grande eres Señor Grande es Jehová, digno de ser en gran manera alabado En la ciudad de nuestro Dios En su monte santo Te adoraré, mi gran Señor Mi gran Rey Eres el gran yo soy Alábelo a Dios Señor, solo Tú eres digno de su crema alabanza Y hoy estamos aquí Señor porque somos necesitados de Ti Señor Queremos adorarte Queremos exaltarte Señor Dígale gracias Señor Solo Tú, solo Tú, solo Tú eres grande Solo Tú, solo Tú eres grande Solo Tú, solo Tú eres digno Dígale solo Tú mi Rey Y solo Tú, solo Tú, solo Tú eres grande Solo Tú, solo Tú eres digno Dígale solo Tú Señor, no hay otro igual Solo Tú, solo Tú eres grande Solo Tú, solo Tú, solo Tú, solo Tú eres digno Dígale grande es Jehová Grande es Jehová, digno de ser en gran manera alabado En la ciudad de nuestro Dios En su monte santo Te adoraré, mi gran Señor Mi gran Rey Tú eres el gran yo soy Dígale tú eres Señor Tú eres el gran yo soy Tú eres Señor Tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy